Pallo Argentina presenta sus nuevos señalos para esta nueva temporada de pesca de tararitas. Señalos de superficie, media agua o de profundidad, blandos o duros. Comunicate al teléfono 1157-615-047 o al 1166-077-172. Visita el Facebook o el Instagram Pallo Argentina. También por mail payoargentina.com No te quedes sin tu señuelo Pallo para esta nueva temporada de pesca de tararitas.